Puedes cambiar de rumbo si quieres que eso pase Puedes mirar adentro tu sentimiento El universo traerá tus sueños Cambiar el mundo empieza por ti Como todos los años reunidos, sin embargo nada es igual al anterior Cada uno de estos momentos guarda su singularidad Cada año es entreneablemente distinto Tiene color, particularidades, vivencias que lo hacen único Las diferencias están señaladas por aquellos quienes con su humanidad ocupan páginas en nuestros corazones que las van escribiendo poco a poco Casi sin darse cuenta Con sus ocurrencias, ternuras, caprichos, responsabilidades, sabiduría y tantas otras cosas Pero fundamentalmente con la alegría y audacia que les son propias de su juventud y ganas de vivir Ellos compartieron el espacio y se conocieron Compartieron la tarea y se hicieron compañeros Compartieron los sueños y se convirtieron en amigos Compartieron el esfuerzo y juntos disfrutaron sus logros Porque nada se logra en soledad Y mucho se construye junto al otro Y lo lograron Juntos lo lograron Recibimos a los egresados 2016 ¡Gracias! 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 Es una etapa de sus vidas y lo que a veces se presenta como un final es realmente un nuevo comienzo. El hombre también se aferra a símbolos que llevan consigo una carga afectiva. La bandera es un símbolo que los acompañó en sus ideales y esfuerzos para formar nuestra patria. Nuestras banderas de ceremonia ingresan, escoltadas por última vez por nuestros egresados que la han portado con honor y orgullo. La bandera es un símbolo que los acompañó en sus ideales y esfuerzos para formar nuestra patria.